Bueno pues tras ver esta secuencia nos queda bajar por aquí chicos, por este elevador, para entrar en las batallas finales, que ya sabéis que eran dos Pero antes, bueno, vamos a ir hacia atrás, deciros de primeras que he cargado, he cargado la partida, vale, antes de, bueno, ver la escena final Que ya vimos en el capítulo final, pues he cargado otra vez, vale, porque, digamos que, bueno, además si os fijáis el HP está al tope Y el capítulo final, justamente antes de cortar, pues teníamos un poco menos Y ahora como veis estamos al tope, pues, esto es simple, he cargado simplemente para volver otra vez al aparcamiento Chicos, dado que, si no me equivoco, tras ver la secuencia final, pues no nos deja salir Vale, así que vamos a ir ahora al aparcamiento para comprar, bueno, armadura, armadura nueva Vamos a ver Estabas aquí, verdad, sí A ver, pues vamos a comprarte la armadura táctica esta, por ejemplo, vamos a comprarla porque, bueno, más que nada esto es porque este, esta armadura tiene más huecos libres Tiene 8 y la que tenemos actualmente tiene 4 Y, bueno, dados estos, estos pocos espacios, pues quizás el combate final, o los combates finales, mejor dicho, pues van a costar Dado que no se pueden meter muchas cosas, pues vamos a aprovechar para comprar una armadura que tenga más huecos Chicos, aunque perdamos algo de HP, pero, bueno, esto va a compensar, ¿no? Así que Nos la llevamos, pero antes hay que liberar algo, vamos a ver Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar ¿Qué podemos dejar allá, querida mía? El traje este, pero, no se puede, no, hasta que no lo quitemos no se puede cambiar Vamos a ver, pues ¿Qué podemos dejar? Este arma, por ejemplo Tenemos esta, que ya es tontería, así que Ahí se queda, vale A ver Bien Vale, a ver cuántas HP tenemos ahora Tenemos 185, que ya es bastante Antes eran 225 Y ahora, pues, bastante Tenemos casi 200 Y MP, pues, un poco más, como veis Esto también compensa, tener más MP, evidentemente Porque así, bueno, nos podemos curar más veces Hacer más energías, en fin Que va a compensar muchísimo, chicos Así que, pues Vamos a empezar a meter cosas Que esto era lo más importante Meter aquí, por ejemplo, medicinas Al menos para el primer encuentro Luego ya para el segundo, como se puede cambiar Vamos, se puede abrir el menú antes de Hacer ese segundo encuentro, pues En ese momento se podrán meter más cosas, pero En el primero, si es Aconsejable, meter al menos medicinas Y más en este modo, vamos a ver Vamos a meter armas, por ejemplo Venga Vamos a empezar equipando A ver, esta Vale Vale Vale, el traje este lo vamos a quitar Lo vamos a quitar y lo vamos a meter otra vez En el En el inventario donde hemos dejado el El otro arma El rifle A ver Perfecto, pues así Vamos a dejarlo Vale A ver Bien Y tenemos estas dos cosas La calavera esta y la rueda Pues a ver, vamos a usar La calavera Venga, no sé que energía se liberaba con esto Creo que era Una de elemento fuego Vamos, de las primeras Sí, inferno Vale Perfecto, nivel 1 Muy bien, pues nada Ahora sí, sigamos Esta vez guardaré Porque no sé si Bueno, otra vez repetiré lo mismo Espero que no Porque ya solamente quería hacer esto Comprar esta armadura y ya está Es que con la otra seguramente Nos iba a costar más A pesar de tener algo más de HP Pues Dado Como ya veis Sus pocos espacios Pues costaría Simplemente por esto ¿Vale? No 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 Bien, pues venga, vamos a ver otra vez la escena de antes. Vale, pues venga, vamos a empezar a curarnos. Bien, a ver, es que si no me equivoco ahora es cuando justamente no se puede salir. No lo he comprobado, pero vais a ver que sí, no nos deja, debo de rescatar a EVE, nada. Pues venga, ahora sí chicos, vamos abajo. Bien, aquí está el bicho final, el primer encuentro. El tipo gordo este. Vale, pues vamos a empezar a cambiar de arma. Vamos a poner esta. Y ahora vamos a darle el punto más débil que supuestamente es la cabeza, aunque si no me equivoco se puede derrotar a todas sus extremidades, que tiene varias, como veis, pero esto es un poco absurdo. Porque si no me equivoco todas las partes se regeneran al tiempo, ¿no? Así que esto quizás solamente sirve para ganar más puntos de experiencia y de BP al terminar, bueno, completamente con ella, ¿no? Pero, dado que sería mucho gasto de munición, no me de eso, hostias. Sería mucho gasto de munición, pues vamos a lo fácil y ya está chicos, a ver. Vale, cuidado, cuidado. Mierdas. Me pillaste. A ver. Vale. Ahora ven la parte más difícil, el núcleo. Esta vez vamos a intentar paralizarlo con el apobiosis. Porque si no me equivoco se puede, vamos a ver. A ver. Vale, perfecto, así se puede, pues venga. No, le quitamos mucha vida, mucho HP, perfecto. Pues venga. Vale. Dale. Vale. Vale. Muerto Vale La forma más fácil Sin duda es esto Con el apobiosis Muy bien Porque si no En este modo Creo que si no está eso Ese golpe Nos mata Tengamos el HP Que tengamos Pues nos liquida Así que Aquí está el premio Vale 200 MP Muy bien Todo el MP Que hemos gastado Al tope Vale Pues venga El PP máximo Que se puede ganar En esta ronda En esta primera ronda Es 20.000 BP Si no me equivoco Y de experiencia Pues alrededor de 5.000 Si se mata Bueno todas las partes Pero como he dicho antes Eso sería un gasto Un gasto tonto De munición Aunque convendría bien Evidentemente ganar más pasta Y más experiencia Y más BP Pero bueno Así que vamos a ver Ahora Vamos a cambiar Un par de cosas Por ejemplo Vamos a quitar Este arma Para poner Las granadas O quizás No Vamos a ver Vamos a meter Las granadas Y vamos a quitar Quizás A ver No Quizás sí Vamos a quitar Este arma Chicos Vamos a dejar solamente Las granadas Que supongo que Bastará Con 100 granadas Que tenemos Para Bueno matarlo Aunque el tipo este Tiene mucha vida Mucho HP El jefe final Pero Y más en este modo No sé si en este modo Tiene más Creo que sí Pero En fin Vale A ver Un momento Ya que estamos Vamos a curarnos Del todo Vale A ver Por dónde ir ahora Tenemos que dar Toda la vuelta Tenemos que ir al Al puente este Para meterle La tarjeta Otra vez A ver Vale La tarjeta funciona Muy bien Pues venga Allá Cruza el puente Con cuidado No te va a caerte No seas tan torpe Vale A ver Pues venga Vamos allá Chicos Vamos a empezar Gastando toda la munición De este arma Primero A ver Primero Aquí un consejo si Bueno, sería bueno moverse todo el tiempo Porque nunca se sabe Cuando el tipo este va a aparecer ¿Qué haces tío? ¿Te has bugueado? Vale, a por él Vamos a ver Vale, sin munición Pues vamos a cambiar A lanzagranadas, venga A ver, ¿dónde apareces ahora? ¿Picho del demonio? En el centro, vale, me gusta Pues venga, vamos ¡Qué falso! ¿Cómo no le ha dado esa granada, tío? Venga ya Vale, ahora nos tira algo, nos tira bolas Vamos a correr rápido que si no se nos deja en un estado alterado Creo que es en parálisis y nos da eso Así que nada, fácil de esquivar, muy bien Otra vez, a ver Mierdas A ver, Aya, ¿cómo cojones no das con la granada? Vamos, 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 vamos Bien Vale, el acobiosis también le paraliza Perfecto, es un buen dato esto Muy bien A ver A ver si se está quieto y nos deja de tirar mierdas Vale, ahora, vamos No llegas, joder ¿Por qué diantres no llegas? Aya A larga distancia, vamos a ver Venga, eso es Vale, quita, quita No me des con tus garras sucias A ver, ahora Venga, cómete esta Pero venga, Aya ¿Qué haces? ¿Por qué no le das? Vale Vale, me pillaste Joder Vale, le carga Vamos, vamos, vamos Esta es tuya Esta sí le das Bien Esta es tuya Esta es tuya Cuidado Vale, no sé qué ha pasado Le hemos reventado Le hemos reventado algo Ostias La parte del centro La capa Mejor dicho Muy bien No fallas, coño Vamos a probar a envenenarlo Vamos a ver Necrosis Bien Bien Joder, tío Qué bestia eres Vale, qué has hecho Ah, te duplicas Creo que se duplica Ahora con eso Vamos Aya Venga, tú puedes Levanta Vale, no está eso No está, no está Mierdas Vale, a ver si se ha duplicado Me cago en la hostia Joder Vamos Aya Vamos, vamos No te mueras Vale Vale, a ver Vamos Qué cabrón La copia no se paraliza Ostias Venga Venga, fuera Muy bien A ver Mierdas ¿Cuántos HP tienes? Vamos a ver Tienes mucho Por lo que veo Vale Vale, otra vez Joder Qué cabrón No, no, no No vengas No vengas No vengas No me des con tus barras Anticuerpo Vamos, vamos, vamos 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 allá Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Bien ¿Otra te duplicas, tío? Venga ya Venga, fuera copia Hostias Hostias ¿Qué me has hecho, tío? ¿Qué coño me has hecho? Joder No me mates ahora No me mates ahora, por Dios Vamos Vamos, que ahora no puedo utilizar MP, creo Ah, sí, sí, sí puedo Vale No, no, no Vamos Vamos, venga Lo tenemos Y ya le tiene que quedar poco Ahí nos queda Un agua de MP2 Y un túnico 2 Vale Joder Otra vez le hemos quitado algo No sé No sé qué coño le quitamos No entiendo Vale, cuidado, cuidado No, no te dupliques, tío No me jodas No me compliques más las cosas Hostias Vale, cuidado Vale, cuidado Venga, fuera Vale Vale, joder Me da Me da Me da Me dio Venga ya, tío Mórete ya Ostias Vamos Vamos, allá Vamos, vamos Mierdas Qué suerte Doble suerte Madre mía Bueno Ha costado Ha costado bastante La verdad Muy cabrón Pero por fin Le hemos vencido Muy bien Pues hala Vale, vamos a quitar esto Ya que no está 6500 15000 Y 100 de MP No está mal Vale Pues así en teoría Es como Este modo se acaba Chicos Con esa experiencia SMP Y bueno SMP 104 Muy bien Pues nada A ver ahora Qué es lo que nos está Nos tienen que dar cosas Con cuentas nuevos Para comprar Y la clasificación Por supuesto A ver cuál es la que hemos sacado Vale, a ver Muy bien Experiencia 7600 BP 173000 Vale Siguiente partida 22000 Y no me ha dado tiempo A ver La experiencia Con la que se empieza Vale Empezamos con Javelin Lector DMD Para comprar Y agua bendita Muy bien Pues nada Esto supuestamente Ahora es para comprar No sé si es en este modo Creo que sí O es en el modo reply Creo que es en este modo Todo lo que se puede comprar En el modo bounty Al empezarlo otra vez Pero En fin Ahora en teoría Bueno Nos tocaría empezar Los siguientes modos El siguiente modo es Creo que es El modo scavenger Pero Ese modo Bueno Vamos a empezarlo Más adelante Chicos Lo haré Pero de momento No sé cuándo Vale Voy a dejar un poco De lado la serie Hasta empezar El siguiente modo Así que Pues fin de De la serie Chicos Si os ha gustado Toda la serie De este modo Bueno pues Espero que os haya gustado Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima Hasta la próxima